Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y comenzamos la semana con este Unbox sobre Alien Komenan Una edición que salió la semana pasada, si no recuerdo mal Una edición libro, así que vamos a hablar sobre los contenidos y como es esta edición Y a ver que os parece Sin más, comenzamos Música Bien, pues aquí la tenemos, pero antes de comenzar con el Unbox quiero comentar una cosita Y es que esta película ya sabéis que a mi me defraudó bastante Tengo una crítica en el canal donde hablo de ella Pero bueno, era la única que me faltaba porque yo tengo este pack de Prometheus to Alien Donde vienen todas las películas de Alien estrenadas Creo que también hice un box de este pack hace ya un tiempo Vamos a dejarlo por aquí, que no es el protagonista de este vídeo Pero me faltaba esta y me apetecía tenerla El Steelbook no me gustó, la sencilla me pareció cara Y esta edición libro además costaba solo 12 euros Así que me parece una buena edición para tener porque donde haya un Digibook que se aparten otras ediciones Ya que me gusta mucho el tema de tener un libreto Esta edición viene con esta especie de slip Este típico papel que viene con la silicona asquerosa que odio tanto Así que cuidado al quitarlo Y bueno, viene con imágenes, como es un poquito la edición por dentro La sinopsis y las características técnicas Bueno, los extras también, extras, características y tal Lo veréis luego mientras muestro el menú Y pasando a la edición, pues aquí tenemos Esta es la portada con el huevito de Alien Que me recuerda a una escena bastante absurda de la película Luego tenemos Alien Covenant Y el fondo en blanco sucio Un blanco que, bueno, la verdad es que me gusta porque destaca bastante el huevito y tal Y es una edición bastante chula y elegante Eso sí que hay que decirlo En el lomo tenemos Alien Covenant Editada por Fox, Blu-ray Y luego en contraportada tenemos el huevito donde ya sale el espécimen Ahí lo tenemos Muy bien Lo mismo, sigue el mismo tipo de fondo Con ese blanquito sucio, blanquito roto Y guay Y luego al abrir, pues ya lo primero que tenemos es el libretillo Como veis es un digibook Donde tenemos imágenes Tenemos, bueno, detrás de las cámaras Como se hicieron varias cosas de la película Y demás Diseños, bueno, como siempre esto lo paso rápido El que quiera verlo en profundidad puede comprarse la edición Y bueno, y luego ya tenemos el disco El disco que aparece, bueno, una de las portadas Esta es el grafiado con una de las portadas utilizadas En el póster de esta película Todo fondo negro y Alien Covenant en blanco Bueno, es una edición bastante completa por el tema del libro Pero el resto es bastante sencillito Y esto sería Alien Covenant Esta sería la edición digibook Para mí la mejor de las ediciones que han sacado El steelbook, el diseño no me terminó de gustar Y la sencilla me parece bastante cara No sé cómo estará ahora Pero en su momento me pareció cara Y junto con esto Pues se convertiría ya mi colección completa Alien Covenant Alien 2, 3 y 4 Bueno, todo completito Nada más Os dejo ahora con el menú Y ahí podréis ver todos los extras que se incluyen Que está bastante bien Y audios y subtítulos ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de la película Alien Covenant Una película que como ya sabéis A mí me defraudó bastante También hay una crítica en el canal Donde podéis saber mi opinión Para mí se carga la mitología de Alien Y a la espera de si habrá una nueva entrega o no No puedo hacer ninguna cronología por ahora Así que bueno, veremos a ver La edición en sí está bastante bien Lástima que la película no se ve Pues sea como sea Pero le daré más visionados A ver si le encuentro el punto Y ver qué tal ¿Qué os ha parecido a vosotros esta edición? ¿Qué os parece la película? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Y suscríbete para más vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!